Ahora estamos sobre la Antártida Argentina y estamos haciendo mantenimiento y poda de las plantaciones, de la lantana, duranta, todas estas cuestiones. ¿Cómo es un día de trabajo de ustedes? Y bueno, un día de trabajo es esperar la orden de nuestra directora, la señorita Mercedes Casal, y una vez que ella nos da las órdenes, ya nos distribuimos en los distintos lugares para realizar nuestra tarea. Hoy en este lugar específicamente, bueno, ¿cómo empezaron y cómo terminan? Y hoy empezamos justamente de la González Lelón y Antártida, empezamos con la poda y mantenimiento del espacio verde, y vamos hacia la Pantaleón Gómez. ¿Es difícil el trabajo de ustedes, digo, con relación a la relación con el vecino, ayuda, entiende? Sí, el vecino mezquina su planta, y claro, y previamente, antes de hacer nuestra tarea, el vecino se acerca y nos dice qué tipo de trabajo quiere, y ahí empezamos nuestra tarea. Y a veces le explicamos también que hay podas que le realizamos, que nos pide nuestra directora específica, porque hay varios tipos de podas. ¿El vecino es de los que por ahí quieren meter mano también, con buena intención? Sí, con buena intención, sí, pero hay podas que se realizan para mantenimiento justamente de la planta, claro. No es cuestión de cortar nada más. No es cuestión de cortar nada más. ¿Algo más que quiera contarnos? Y el agradecimiento a nuestro intendente, a nuestra directora, y a todo nuestro equipo de Espacio Verde. ¿Cuántos son en Espacio Verde, más o menos? Una familia que se está ampliando. Y una familia que se está ampliando, exactamente.